Con el objetivo de retomar el mercado turístico estadounidense y adquirir un atractivo turístico más para Quintana Roo, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, invitó al sector empresarial del Estado para invertir en la construcción de un óvalo profesional de carreras para alojar el circuito automotor conocido como NASCAR. El funcionario federal dijo ya tener el visto bueno del presidente de la marca para llegar de manera eventual al Caribe Mexicano, cuyo mercado alcanza a 17 países de Latinoamérica gracias a sus transmisiones a través de televisión por cable, con una audiencia de aproximadamente 45 millones de televidentes. Al igual que la Fórmula 1, consideró que la iniciativa privada tiene la solvencia económica suficiente para organizar los eventos en un futuro sin apoyo del gobierno federal, pero como primer paso los invitó a planear la construcción de una pista de carreras, ya sea en Cancún o Playa del Carmen, cuyo costo estimado es de hasta 130 millones de dólares. Durante su intervención en la inauguración del Cancún Travel Mart, invitó de manera directa a los empresarios José Chapur Saúl y Abelardo Vara Rivera para tomar en consideración la oportunidad de tener una opción más de turismo para el Estado y así diversificar su oferta de atractivos, como ha sucedido en otros estados de la República donde se han llevado a cabo carreras de NASCAR. Informo para Luces del Siglo, Víctor Hugo Alvarado. Gracias.